AGM lo proyecta, su majestad, nacido en la Huasteca Potosina, para el mundo. Él es Andy Morales, su majestad. Tú eres la niña que me da calor, cuando el frío es más intenso. Pero yo, yo te he buscado con loca pasión, pues has llenado mi mundo de amor. Y nadie puede amarte más que yo, dime por qué te fuiste amor. ¡Suena más! ¡Suena más! No sé qué pasó, tú te fuiste, vuelve por favor, estoy muy triste. Ya no puedo más, tú me dijiste, pero la verdad, me mentiste. Tú eres la niña que me da calor, cuando el frío es más intenso. Yo, yo te he buscado con loca pasión, pues has llenado mi mundo de amor. Y nadie puede amarte más que yo, dime por qué te fuiste amor. No sé qué pasó, tú te fuiste, vuelve por favor, estoy muy triste, ya no puedo más. Tú me dijiste, pero la verdad, me mentiste. No sé qué pasó, tú te fuiste, vuelve por favor, estoy muy triste, ya no puedo más. Tú me dijiste, pero la verdad, me mentiste. Y ahora llega el saborcito que te gusta. Ahí lo vas, mi huevo a sabrosa. ¡Rita! ¡Ya por la amiguita de Huestute de Reyes, Hidalgo! ¡Bienvenidos! ¡Pumá! ¡Póngale candela y saborcito! ¡Póngale candela! ¡Candela y sabor! ¡La Rosita de Monterrey, Nuevo León! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga más! ¡Oiga más! ¡Oiga no! ¡Y llegó el saborcito! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Buenas noches, estamos iniciando labores Volumen 2, producciones AGM Record, por supuesto La música de su majestad de Morales Por ahí todos los muchachos que ya nos acompañan, bienvenidos Los invitamos a bailar esta noche, se pone con todo Toda mi gente que viene llegando, bueno pues ya Está bailando bonito, bailando sabroso A toda la receta que nos acompaña de diferentes puntos de la República Mexicana Bienvenidos, vamos a pasarla en grande Pasarla en sesión a los éxitos grandes que usted ya conoce La música 100% bailable Auténtica y original, por ahí por supuesto De su majestad de Morales, esta noche en vivo Tenemos saluditos, Jimmy, camarito, de caladito, al aire Por supuesto, para toda la gente que ya está llegando En esta noche, en este gran oso baile Háblele su majestad presente en esta noche Sigamos avanzando, compadre Vamos a verle más temas, por ahí vamos a Complacerle con mucho cariño a toda mi gente que está reportando Mi gente que ya está mandando sus reportitos, ahorita les mandamos saluditos La raza a través de, bueno, las redes sociales Ahorita les mandamos saluditos Se llama Moliendo el Maicito, éxito grande Vamos todo mundo a bailarla Y seguimos bailando esta noche Amigos de la Ciudad de México, saludos Que fácil ha sido para ti, seguir moliendo el maicito Que fácil ha sido para ti, que somos tus muchachitos Te voy a recordar, acuérdate tantito El que sirva su maizal, siempre cosecha su granito La gente lo sabe ya, para que te lo repito Tú solo sabes hablar, y pegar ese gritito Que fácil ha sido para ti, seguir moliendo el maicito Que fácil ha sido para ti, que somos tus muchachitos Si quieres competir, yo te felicito Pero aprende a cantar, y a tocar más bonito Si te sientes celestial, tú y tus muchachitos Es una prueba más, extrañas mis hermanitos Que fácil ha sido para ti, seguir moliendo el maicito Que fácil ha sido para ti, que somos tus muchachitos Si le quieres seguir, dale, dale al molinito Nos tendremos que enfrentar, a ver quién huele más bonito Lo que hoy te canto yo, mañana te lo repito Me llevas tú, te llevo yo, pa' terminar este jueguito Usted me anda buscando Pues ya me encontró Puro recuerdo, compañero Ese es saborcito Echale al de Morales Para que la baile, mi gente sabroso San Popa, Jalisco Adiós, Jimmy Hasta allá Hasta Guadalajara Saludos Ahí te vamos Ándale Ándale Vámonos amigos de la Ciudad de México Vaya, vaya, un saludo Y por supuesto Para Aguastela, Potosita ¡Seguro! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor para ti! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor, señor! Esta melodía ha sonado bastante fuerte Por supuesto, para toda mi gente hermosa Que ya nos acompaña Saludos cordiales Para mi gente que va a estar reportando Amigos de Tantuyukita, Tamasunchale Profe Proilán Por ahí el saludo cordial Por los muchachos de KB Para mi comparito Iván Hernández Para Juanito El saludo cordial Para Rosy Todos los muchachos Por ahí reportándose esta noche También la presencia Participación más al ratito Compare para toda la banda Que nos acompaña De acá al ladito Tamasunchale Saludos, Potosí Amigos también Que nos acompañan De, bueno, pues De los diferentes puntos De la República Mexicana Nacho Pérez Por ahí nos dice Locutor de las tres huastecas Por supuesto Saludos para Nacho Pérez Bueno, pues en esta Bonita noche nos acompaña Música huastecas También por ahí el saludo cordial Y a toda mi gente que ya Se reporta por el saludo Jimmy Los saludos al aire, compadre Un de los primeros reportitos Que nos llegan Que dice Saludos para la familia Cruz Para la familia Cruz Antonio Allá en Tamasunchale Por supuesto Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y bailando Gozando de esta noche, compadre Sale, pues Vamos a ver esta melodía Esta melodía que compuse Con mucho cariño Para mi pueblito hermoso Tamasunchale Saludos para ti A ritmo de huevo Compares Su majestad Andy Morales En vivo Suena bonito Y dice Producciones AGM Records Y todos a bailar esta noche Muchachos Todo el mundo Ganrando parejita Venga Quiero cantar en mi cumbia A un pueblito que Tanto quiero Tanto quiero Vive Muy hermosa Muy hermosa Y pa' que con esos ríos La disfrute El que la goza Su comida Ni se diga Todo el tiempo Maravillosa Su comida Ni se diga Todo el tiempo Maravillosa Quiero cantar en mi cumbia A un pueblito Mi puñanguero Quiero cantar en mi cumbia A un pueblito Que tanto quiero Vive Yo Tamasunchale En el corazón Te llevo Por donde quiera Que vayas Con amor Yo te recuerdo Ellos son para mi gente Y Tamasunchale Comparito Saludos cordiales Y todo mi gente Con las manos arriba Las manos arriba Venga y dice La roza de Matlapa Comparo Saludos Bienvenidos Saludos Eso Llegando bailando 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 Saludos Roo 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 ¡Ahí está el saludo! ¡Soy la más! ¡Soy la más! ¡Es el puro saborcito! ¡Puro saborcito, muchachos! ¡Venga! ¡Ya gustó! ¡Oye, qué sabor! ¡Pucuba! La raza de San Juan Tifanito, te pego acá Allá para Cuperino Hernández y Familia Hernández Para Perna Cabrera Está reportando esta noche ¡Saludos! ¡Adiós! 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 para todos ustedes, claro que bonito baila mi gente, mi gente de la Huasteca Potosina y por supuesto sus alrededores para la gente de San Martín, para la gente de Tampacán, Axta Reterazas, ándale, seguimos avanzando compadre por ahí que tenemos saludos cordiales para toda mi gente que ya está enviando su reportito órale pues para Guillermo Andrade por ahí saludos cordiales para Rodolfo Obispo, para Luis Abid para Juan Meneses, para José Luis Antonio Ramos, para Flaquito por ahí González, Norberto Morales bueno pues a César Hernández Víctor Manuel Hernández, mucha gente ya está reportando Antonio Trejo, saludos también compadre por estar ahí ya reportándose amigos que bueno pues ya nos acompaña Joel Pérez por ahí para Familia del Ángel amigos de bueno pues de Chicontepec, Veracruz, la raza de Tantoyuca Veracruz, por supuesto para mi compadre el negro, Leonardo Daniel Trejo saludos cordiales en esta super noche hola compadre, ya está, melodía que viene se llama El Amor de los Dos, inspiración de un servidor de Morales con la voz también de mi compadre Alex Trejo, el Guamumo por supuesto esta noche viene con todo esperamos que la disfrute, la baile grande se llama El Amor de los Dos todo mundo bailando escucha amigo mío, no sé qué sucedió pues hoy mi corazón de ella se enamoró y hoy estoy sufriendo por nuestra relación pues eres tú mi amigo y ella es mi adoración escucha amigo mío, no te atormentes más hoy yo también la quiero y no sé cómo actuar ella es mi pensamiento, no la puedo olvidar pero tú eres mi gran amigo y no te puedo abandonar mejor vamos a olvidar mejor este amor que puede hacernos mal que buscar, hay que buscar una mujer que no sepa amar y es Andy Morales, su majestad y el Guamumo, Alex Trejo escucha amigo mío, no sé qué sucedió pues hoy mi corazón de ella se enamoró y hoy estoy sufriendo por nuestra relación pues eres tú mi amigo y ella es mi adoración escucha amigo mío, no te atormentes más hoy yo también la quiero y no sé cómo actuar ella es mi pensamiento, no la puedo olvidar pero tú eres mi gran amigo y no te puedo abandonar mejor vamos a olvidar mejor este amor que puede hacernos mal y a buscar hay que buscar una vida mujer que no sepa amar de cachetito compadre el amor de los dos el amor de los dos para toda mi gente que se sigue reportando enrique cruz, el saludo para tony hernández para freddy hernández para mí no, hernández por supuesto también dice salud para carnitas y barracó ador max, allá en planepantla, jaltocán hidalgo salud para las razas de jaltocán hidalgo que se reporta para mi comparito alfredo bispo tenorio para leo hernández hernández por supuesto ramón bautista el saludo cordial efraín hernández ahí está el saludo lalo hernández franco para liliana rubio para la señora betty bustos para germán garcía y todos los muchachos que se reportan esta noche bienvenidos vamos a bailar a pasarle grande a pasarle a sesionar la música de su majestad andy morales por supuesto en vivo y a todo color vamos a ver esta melodía de los temas sononados bastante fuertes se llama la limonaria todos, todo mundo bailando vamos ahí yo trabajo de mi autoría se llama la limonaria para que la baile la luz es grande y eso va para promociones y representaciones artísticas Víctor Reyes, Colonia Roma Ciudad de México ahí le vamos compadre le vamos y hasta el cancho Coño Matnapa ya para Santos Lino y todas las familias Alejandro, saludos ¡Júbal! ¡Júbal! ¡Hey! ¡A ver para la gente de Antamaría Picuda para el compañero Chando ¡Chando, compadre! Amigos de la ciudad de Monterrey Rey David Morales César Morales ¡Salud! ¡A ver para la señora Berta López ¡Saludos! ¡A ver para la raza de Juan Guatlan que se reporta Saludos a los reales Para mi compañero Javier Hernández ¡Ánimo Javi! ¡Saludos! ¡Hey! Es el área ¡Saludos! ¡Saludos Peter ¡Ánimo! ¡A ver para la recta de las palomas estamos de un chale ¡Echale un bichaco! Para mi gente hermosa de Yaguay ¡Ánimo Toño Sánchez! ¡A los brillantes! ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Oh, oh, oh! ¡A miña rubio! ¡Echale con pavento! ¡Saludos! ¡Vamos a bailar caballero! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Jumba! ¡Jumba! Y ahora viene lo que te gusta El puro sabordito, puro sabordito Dice ¡Hey! 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 ¡Moropielisito! ¡Sí señor! ¡Saúl Flores! ¡Saúl Flores! ¡Saúl Flores! ¡Y esto es Andrés Morales! ¡Y su majestad! ¡Puro sabordito! ¡Puro sabordito! ¡Hey! El tema de Limonaria Éxito bastante sonado, bastante fuerte A través de la radio, a través de Bueno, diferentes, bueno, estaciones de radio Esta noche en vivo, auténtica y original Por supuesto Enviándoles saludos para toda mi gente que nos acompaña allá Saludos para la familia Romero Familia Romero de La Peña Por ahí, amigos de La Peña Crustitla Por ahí se reporta Familia Romero Próximamente estaremos trabajando por aquel ladito Allá en La Peña Crustitla Comparé, familia Romero Muchas gracias por la invitación Saludos pues Vamos a ver la más música Para toda mi gente que está reportando Flores, Hernández, Zubaldo Para toda mi gente también que se reporta De Huehutle, Reyes, Hidalgo Isaac Martínez, también por ahí ya Enviéndole su reportito Con mucho cariño, vamos a placerle Bueno, pues mientras tanto Más saluditos Jimmy, por esta nada, compadre Saludos para toda la gente bonita Y por supuesto No puede faltar ahí Para mi querida esposa Eli Y mi pequeño Kevin Por supuesto Ándale para la familia Ávila Ayatis, Coyuca Tamanuchale Ayá, échale Nando, échale Compadre Leo Ándale Saluditos Y seguimos avanzando, compadre Vamos a ver esa melodía Tema romántico Se llama Te Juro Que Te Amo Para que la baile De Cachetito esta noche Avanzamos Romántico Te Juro Que Te Amo Con mucho cariño para ti Te Juro Que Te Amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te Juro Que Te Amo Te Juro Que Te Amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te Juro Que Te Amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo No me escucharás Te Juro Que Te Amo Que Falta Tú Me Harás Contigo se va el mundo entero Y tú Te Amo E Juro Que Te Amo Y mis sentimientos, no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Con amor, body Su majestad Éxito romántico de las emas que traemos en el amplio repertorio Te juro que te amo con mucho cariño para toda mi gente hermosa Mi gente que está en la barra, saludita a la buena caballero Órale compadito, a toda mi gente que está disfrutando de su cervecita bien fría, bien helada A para la raza que nos acompaña de Arroyo de los Patos A para mi compatrini, para Miguel Ángel Morales, por ahí toda la familia Reynaldo Morales, muchas gracias por el apoyo Brindado por esta noche La presentación grande de Adel Morales, su majestad Por supuesto, y todos los muchachos Para la familia Cruz Pérez, allá en la Laguna Para amigos que se reportan de Chiholar Huizachal, por ahí tanto Yuca Amigos que también nos acompañan de Bueno, pues de Puerto Jaibo, Tampico, Tamaulipas A para la gente de Zapopan, amigos que nos visitan De la Ciudad de México, familia Bautista Tolentino A para mi compañero Carlos, para José Para toda su familia La raza que nos visita, bueno pues de La Ciudad de México, órale Vamos a ver la música Jimmy, por este lado, compañero, saludos A para toda la gente de la Unión Americana Aquí se reportan, órale, por supuesto Para la familia Hernández, Austria Allá en Tamaco, Tamaulipas, un chale Y también para la familia Dionisio Martínez En Chapulajalito Sale pues, vamos a bailar la chata, compadre ¡Avanzamos! Y ahora sí, vamos a ver la cintura de la cadena, caballero ¡Tuma! ¡Hey! 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 ¡Rra! Y los animales de Carmelos ¡Haremos Carmelos! ¡Échame! ¡Hey! Allá por Tacualtipanito, contadre ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Y vamos con México! ¡Hasta la chata, 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 chata! ¡Hey! 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 ¡Ahí morales! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Majestad! ¡Qué frenos! ¡Tumba! ¡Saludos a tu madre! ¡Saludita! ¡Fuego! ¡Hey! 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 ¡Bailado sabroso! ¡Rico! ¡Huepa, huepa! Y hasta ahí vamos a ver el fotociclo marido ¡Bueno más, bueno más! ¡Hey! A ver, pon al ratito de Monterrey Nuevo Díaz ¡Chale, compadre! ¡Ahí le vamos a copas! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡A ver, pon al ratito de Monterrey Nuevo Díaz ¡Y al saludo a Zampano, caballeros, compadre y todo! ¡Bueno más, bueno más! ¡Y paga de sabor, caballeros, paga de sabor! ¡Hey! ¡Ahí no más de los éxitos grandes, el tema de la chata! ¡Bien moviditos, compadre! Ya entrando en calor, ya está asustando mi gente en esta noche ¡Mira nomás cuánta gente, compadre Jimmy ya bailando en la pista! ¡Por supuesto, saludos cordiales! ¡Vamos, vamos a bailar con toda la buena música! ¡Siga bailando mi gente que no ha bailado! Bueno, pues no le piense tanto Entre más lo piensa, menos baila, caballero Así es que vaya agarrando parejita Y por ahí queda espacio, por ahí queda espacio en la pista Para que se acomode bailando en esta noche la música Los éxitos grandes de Andy Morales, su majestad En vivo y a todo color ¡Jimmy, saludos! ¡Háblele, compadre! Y esto se está poniendo como el teléfono, compadre ¡Bueno, bueno y bueno! ¡Háblele! Hasta Tampico, Tamaulipas ¡Háblele! Para la familia Martínez ¡Háblele! Seguimos avanzando, seguimos bailando Seguimos disfrutando en esta noche, compadre ¡Háblele, pues! Familia Rivera Hasta Piedrincada Saludos cordiales Allá para Libby, para Juani Para Carmen, para Yuli Para Valentín El saludo cordial En esta super noche Por supuesto, familia Rivera Allá en Piedrincada Orisatlán Hidalgo ¡Vamos a bailar más música! ¡Éxito grande! Esta noche para que la baile De los temas tropi románticos Se llama la sorpresa obligatoria De los temas bonitos ¡Vamos a bailar la sabrosa! ¡Háblele más! Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al 100 Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Corazón Corazón Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al 100 Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Ella está Con mucho cariño para ti Libby ¡Saludos! Para todos mis gente de Monterrey, Nueva León Oye nomás Éxito bonito Éxito grande El tema de la sonrisa Obligatoria por un arreglo musical De su majestad Por supuesto Esta noche en vivo Vamos a mirar Saludos para toda mi gente Bueno pues que sigue reportando La raza que viene llegando Para acá ladito Amigos de Chicontepec, Veracruz La raza de Huejutla De Reyes Hidalgo Amigos de Yagualica Amigos que nos acompañan También por ese ladito De Tamazuchá Le compadre La raza de Matlapa Amigos de San Martín, Chalchicuautla Allá para Juanito el Indio Los muchachos del Grupo La Clave También por supuesto Salud cordial Toda mi gente que ya Se reporta también por ese ladito Colegas músicos En esta bonita noche Bienvenidos Vamos a pasarla grande a bailar A pasarla súper chévere La música de Andy Morales Su majestad En vivo Y a todo color Para producciones AGM Récord Jimmy, saludos Allá por ahí Un saludo para el amigo David de la Cruz Allá en Norisatán Hidalgo Por supuesto Y toda su familia Un abrazo Ándale Seguimos avanzando Para toda la gente Para toda la gente Estamos un chale Por supuesto Bailando en esta noche Adiós compadre Para toda mi gente Que radica la unión americana Vamos a enviarle La música Que nos están solicitando Por ese saldito Éxito grande Ritmo lambada Vamos a bailar La sabrosa esta noche No más Y nos vamos a estar Saludos para los muchachos Ánimo Familias Escobar Morales De Sondas de Mazuchales Ánimo Nemesio Saludos Para mi gente De Platón Sánchez de la Cruz Allá por los muchachos Y vamos a bailar caballero Vamos a bailar Un abrazo ¡Familia Bruce Elías Bailando Bailando Allá para la familia Cruz Pérez Para Don Santos Saludos ¡Familia 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 Oiganos, oiganos, unos saborcitos cobañeros Y llega, padre Vamos los muchachos de Castaneda Boys, saludos reales ¡Ale, Mochue! ¡Ale, Mochueguín! ¡Oye, Chino! ¡Ale, Rozo de Whisky! ¡Ale, Neta! ¡La Neta del Planeta, compadre! ¡Saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chale! ¡Ale, Rozo de Whisky! ¡Ale, Rozo de Whisky! ¡Eric Hernández! ¡Saludos! ¡Y en el saborcito, compadre! ¡Ahora llegan los imanes, mi compadre Carmelo! ¡Pónganle sabor a los imanes! ¡Ale, Rozo de Whisky! ¡Ale nos, en el machen! ¡Llega mi pianito! ¡Mi pianito saboroso! La rosa ve had М釣al toco Árido ¡H Kamel ¡Modesto Hernandez! ¡Saludos! ¡Y su reflejo! ¡Con mucho cariño! ¡Ale, Jozo de Whisky! ¡Allá para el Chipuli! ¡Ánimo, Chipuli! ¡Rico! ¡Oye, Orlando! ¡Saludos! ¡Arturo Fernández! ¡Saludos, Barreales! ¡Allá estamos en chale! ¡Ánimo, compañeros! ¡Hey! ¡Oye, Orlando! ¡Ritmo la mala, compañeros! ¡Acomódense, caballero! Todavía queda pista, ¿eh? Ya la pista totalmente llena en esta noche. Bueno, pues, muchas gracias a toda mi gente que nos apoya, a toda mi gente que apoya la música de Su Majestad de Morales. Muchas gracias. Bien contentos de estar trabajando en esta noche para toda mi gente hermosa. Así es que, bueno, pues, ahí está el saludo cordial y la invitación para que se vaya acomodando. Por aquel ladito todavía queda pista, caballero. Acomódense para que disfruten la música a los seis tus grandes de Su Majestad de Morales. Esta noche en vivo para producciones AGM Récord. ¡Hola, legumare! La raza de Chapulacanito, Luis Ernesto Madero, familia Madero. Para la señora Marisela, la maestra Marisela, por ahí, saludos cordiales. Y a toda mi gente que nos está acompañando, bueno, pues, vamos a enviarle más música. Por ahí están solicitando el tema del poblano Nueva York. Éxito que viene sonando bastante fuerte para producciones AGM. Vamos a complacerle con mucho cariño. Amigos que se reportan también, pues, de aquel ladito con varias. Mi gente de Tamán, la raza de Chapulacan, también por ahí ya enviando sus reportitos en esta noche. Vamos a complacerle, por supuesto, mi gente, que, bueno, pues, elabora ya por la Unión Americana. Este temazo sale, pues, se llama Un poblano en Nueva York. ¡Avanzamos! Para la Rosita de Oaxaca, la familia de Jesús Jópez, ánimo, Pablito, allá para Abel, y para mi compañito Tito, Morriston, Tennessee. ¡Saludos! Y para la familia, Cruz Hernández, allá en Monterrey, Nueva León. La familia, Cruz Hernández, allá en Monterrey, Nueva León. Y para la familia, Cruz Hernández, allá en Monterrey, Nueva León. Y ya estamos, Monterrey, Nueva León, mi compañito Esteban. ¡Ánimo, Esteban! ¡Ahí andamos, ahí andamos! Allá para Dominic Corrales, hasta Rockford, Colorado. ¡Saludos! Para Moisés, Miguel Francisco, ¡saludos! ¡Corazón más seco, ánimo! Para la familia, Antonio Francisco, de Monterrey, Nueva León, al pequeño Cristian. ¡Va con amor para ti! ¡Va con amor para ti! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Su majestad! ¡Alante Morales! ¡Su majestad! ¡Ya para Quique Rojiblanco! ¡Felicioso todo! Para mi compañito, Julio César Ruiz, ¡hoyalos! Chete Martínez, ¡saludos! Para mi compañito, José Alejandro Hernández, ¡ánimo! ¡La Rosa de Rancho Nuevo! ¡Vanimo, Moni! ¡Saúl Martínez Pérez, ¡hoyalos! Para mi compañito, Moni, Demetrio Hernández Ahí va la reglita de Xochipantla, hecha de Catalino ¡Ainda más! ¡El tema de un poblano de Nueva York! ¡Ahí está lo grande que estamos pertinente! ¡Ainda me gusta! cariño, allá para Tacos Tony la raza de Tantoyuca Veracruz, reportándose por supuesto los muchachos por ahí de Tacos Tony, por ahí estaremos trabajando próximamente, también muchas gracias por la invitación y a toda mi gente que ya está reportando en esta bonita noche la raza de Xochipantla, compadito, Catalino Hernández por ahí, para Carlos para todos los muchachos del staff su organización Charlie, también salud cordial, reportándose en esta noche, por supuesto hasta allá hasta Xochipantla, Hidalgo, compadito vamos a ver una música, Jimmy, al aire compadre, por supuesto para la racita de Platón, Veracruz, que se está reportando para la racita de Huejutla para la raza de San Felipe Oristatán, Hidalgo, ándale, seguimos avanzando seguimos bailando en esta noche y disfrutando con todo, con todo, compadre ándale, la raza que está en la barra solicitando un tema por ahí, vamos a placerle los temas norteñitos, también por supuesto un poco un ridin, basores, que viene con todo compadre, todo a ritmo del acordeón estamos norteños, avanzamos, una más te escribí una carta y no me contestaste fue a buscarte y ya cambiaste dirección como tengo unas cosas que reclamarte me obligaste a que te cante esta canción dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como algunas pagan mal por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo y a esta vida no me puedo acostumbrar ahí abajo con mucho cariño a la gente que está en la barra eso saludcita caballero ¡pupa! tu naciste para mí y yo nací para ti como eslabón de cadenas para unirnos entre sí con qué placer te comparto este triste corazón unidos toda la vida corazón con corazón unidos como cadenas eslabón eslabón pobre eslabón y está con mucho cariño démosle al señor Andrés Morales Ávila rollo de los matos a mi playa a mi playa nadie viene estoy solo frente al mar mi canoa mi guitarra y una red y una red para pescar por las noches yo le canto a la brisa y al palmar y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penar esperando que se acuerde de mi vida el gran señor y dejar en la playa sola y reunirme con mi amor ay 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 ¡Suscríbete al canal! Los saluditos por ahí tendremos reporte Jimmy, al aire ¡Ale! Se reporta la gente de acá, de Jacala, compadre A ver por ahí, la gente de Tulancingo ¡Ale! Están presentes en esta noche bailando ¡Ale compadre! ¡Sale pues! ¡Vamos a un placerle! El tema de una página más por ahí Ahora sí viene con todo, eh E hizo esto grande para que la baile abrazadito Toda mi gente que ya está en la pista de baile Bueno pues abrázela caballero Esta melodía que suena bastante fuerte La recordamos en vivo Andy Morales, su majestad Por supuesto para toda mi gente hermosa ¡Avanzamos, compadito! De los temas solicitados ¡Vamos a un placerle! ¡Suena! ¡Y dice! Y es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Ya es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienzo mi vida Hoy comienzo mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me queda yo más Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin recordar ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienzo mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin recordar ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Ahí vamos Se los hemos Bailado por ahí De cachetito compadre Se los hemos De recuerdo Una página más compadre Para mi carnalito Julio Morales El salud cordial Esta noche también Reportándose Bienvenidos Toda la familia Ya nos vamos muchachos Ya nos vamos Última melodía Por ahí Bueno nos vamos a saludar A felicitar a toda la raza Que está cumpliendo años Por ahí la raza Que está cumpliendo años Felicidades compadrito A las agrupaciones Por ahí que ya participaron Los que van a participar todavía El salud cordial Esta noche bien contentos Ya nos vamos Con esta melodía Nos despedimos La música de Andy Morales Su majestad por supuesto Recuerde para contrataciones Por ahí al 483-105-6500 Con esta melodía Nos despedimos También a través de redes sociales Como Andy Morales HZ Estamos por ahí también A través de el Facebook A través de YouTube También para que lo cheque Nos vamos Último tema compadrito Último tema Con esta melodía Nos despedimos Muchas gracias Se llama La Gallina compadre Vamos Vamos a bailar La sabrosa esta noche Avanzamos Gracias Con esta melodía Nos vamos compadre Muchas gracias Juan Mumo Digital Studios PSB Gracias Ya nos vamos A toda mi gente Que nos estuve acompañando Gracias Oye compadre Francisco Trae la gallina gorda Que mañana cumplo años La voy a hacer con cebolla Que culpa tiene la gallina Que cumplas años Déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumplas años Déjala tranquila Que culpas tiene la gallina Que cumplas años, déjala tranquila Yo no quiero gallina, yo quiero una pollita Que ando más de los dientes y la carne es más tiernita ¿Qué culpa tiene la gallina? Que cumplas años, déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina? Que cumplas años, déjala tranquila Mucho cuidado Francisco Con esas ideas bellas Las gallinas dan buen calor Las pollitas indigestan ¿Qué culpa tiene la gallina? Que cumplas años, déjala tranquila ¿Qué culpa tiene la gallina? Que cumplas años, déjala tranquila Yo no quiero gallina Yo quiero una pollita Que ando más de los dientes y la carne es más blandita Que culpa tiene la gallina, que cumplas años, déjala tranquila Que culpa tiene la gallina, que cumplas años, déjala tranquila Y agradecemos a toda mi gente hermosa por habernos acompañado Muchas gracias a nuestro Dios Padre por permitirnos trabajar Y nos vamos, nos despedimos Al nombre de Jimmy Cruz en la guitarra Gracias Al nombre de Carmelo Hernández en los timales Y al nombre de un servidor, Andy Morales en los teclados Al nombre también de todos los muchachos del staff esta noche, muchas gracias, ya nos vamos Les deseamos un feliz Arriba Casita Ya nos vamos señores, señores, muchas gracias A producción de Saje en el Record PSD, Juan Fumo Y que dieron el entrezo Profe, Freilán Hernández, muchas gracias De breve mi compadito, Iván Hernández Y nos vamos bailando, nos vamos bailando Su majestad, Andy Morales Y su ritmo, ritmo Muchas gracias a todos mi gente Adiós Si Gracias por ver el video.